Usted está viendo Noticiero Suceso, Resumen Semanal La PNC ejecutó un operativo bajo la clave tormenta en los municipios de Jiquilisco, Santiago de María, Santa María y Usulután que dejó como resultado la captura e intimación de 10 sujetos Por los delitos de homicidio grabado, homicidio en la tentativa, extorsión, agresión en menor incapaz y por delito de estafa y apropiación indebida de vehículo automotor Con estas detenciones se pretende resolver cuatro casos de homicidio Por homicidio grabado detuvimos a José Benedicto Guevara Es el tanga, un pandillero que ustedes ya lo conocen, de la pandilla 18 y que es de la zona de Santiago de María, es conocido también como el bitle Este tanga tiene que responder por ese delito en el caso que les mencionaba en el barrio Concepción de Santiago de María Tenemos dos menores de edad que también están dentro de un homicidio que fueron capturados junto con un mayor de un homicidio que se dio aquí en la zona del Bypass, la calle que va a Santiago de María Donde los detenidos son acusados de extorsionar a personas mediante llamadas telefónicas Y estos son los señores Eberio Samuel Araujo Claros y José Rubén Benítez Chicas Estos pertenecen a los guanacos librosaicos de la zona norte del departamento de Sultán Luis Roberto Medrano Hernández es acusado de estafar a personas con la promesa de importar vehículos algo que el detenido considera es una confusión Y al mismo tiempo se apropiaba de vehículos de que ya los había prácticamente vendido y le quitaba el dinero a las personas y pues volvía a vender los vehículos y no le respondía ni con el dinero ni con el vehículo En este momento ha sido intimado por tres órdenes, tiene tres casos en este momento Realmente quisiera decirte que no es una estafa pero lo es porque ante los ojos de las personas y la sociedad es así cuando uno no cumple un contrato de entregarlo al tiempo que se ha establecido Es cuestión de tiempo y de un poco de dinero para poder terminar los vehículos que la gente está reclamando Julio de Jesús Guardado Figueroa fue capturado en Jiquilisco acusado de agresión sexual en menor e incapaz Según la denuncia él aprovechaba cuando su compañera de vida viajaba a su trabajo para cometer las acciones impúnicas en contra de su hijastra de 11 años de edad Informó para Noticiero Suceso, Sarnoldo Andrade Elementos de bomberos se desplazaron hasta la cuarta calle poniente de la ciudad de Usulután tras ser alertados del incendio de un camión repartidor de huevos Al parecer ha sufrido cortocircuito en lo que es la parte del tablero Entonces eso originó de que el plástico se incendiara más rápidamente junto con los cables pero le dio tiempo para que pudieran salir sus ocupantes, el motorista y el acompañante Se quemó prácticamente solo la parte delantera de la cabina quedando a salvo la parte del furgoncito y con el producto que contiene en su interior Al llegar las llamas ya habían sido sofocadas Los bomberos consideran que la reacción del conductor y el uso de extintor fue fundamental Solamente liquidamos ya que el control ya había sido, el fuego ya había sido disminuido grandemente pero todavía había cierta cantidad de brazas y calor que lo terminamos de liquidar Sí, ellos hicieron la maniobra más correcta, se aburillaron y se dieron espacio para poder salir y utilizar los extintores para poder ir subocando la llama Él viene de San Miguel, de Telepa, ahí tiene lo que es la sede de la empresa a distribuir su producto acá en Usulután La cabina del camión fue consumida en su totalidad pero el fuego no se propagó al resto del camión En el hecho no se reportaron lesionados Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade El Centro Escolar Cantón Ojo de Agua del municipio de Usulután ha ampliado su oferta académica Este año se inició con la implementación del bachillerato Servie Empresas con especialidad en preparación de bebidas y alimentos Estamos ahorita capacitando a nuestros chicos para que puedan ellos de alguna manera montar sus propios negocios de comida o trabajar en cualquier restaurante en cualquier lugar donde se necesitan de sus servicios Esta nueva opción de estudio surge con la finalidad de preparar a jóvenes que cuenten con los conocimientos necesarios no solo para responder a las necesidades de las empresas salvadoreñas sino para que puedan hacer realidad sus ideas de negocios Es un bachillerato muy completo Están viendo contabilidad Están viendo informática mucho más extenso que los demás bachilleratos Ellos también están viendo mercadeo Van a tener módulos muy ajustados a las necesidades de su propio bachillerato y también las materias comunes El plan de estudio de esta carrera integra varios módulos que buscan despertar el espíritu empresarial de los jóvenes Van a llevar también presupuesto y contabilidad financiera elaboración de plan de ventas y mercadeo juego de negocios y el diseño de planes de negocio de cooperativismo y asociatividad En el tercer año ellos van con administración y contratación aplicación de leyes tributarias y laborales técnicas de negociación para la compra-venta gestión de la información para la atención al cliente organización de archivos electrónicos El bachillerato contempla un proceso formativo de tres años para lo cual la institución educativa ya cuenta con el personal que impartirá las diferentes áreas de estudio que integran las competencias de la carrera Si usted está interesado en la nueva opción está a tiempo de integrarse a las clases pues aún hay cupo disponible Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade En redes sociales, padres de familia denunciaban el cobro de matrícula en el complejo educativo Basilio Blandón del municipio de Usulután Algo que fue desacreditado por el director Roberto Barrera Si se hacen las cosas bien no hay de qué preocuparse Es un acuerdo del CDE pero no es matriz Estamos cobrando dos monogramas y un carnet El monograma y el carnet es lo único que diferencia a nuestros alumnos de las demás escuelas Entonces consideró el CDE venderles dos monogramas y un carnet que prácticamente a cinco dólares sale barato, baratísimo Barrera agregó además que las personas que denuncian supuestas irregularidades sin fundamentos prestan poco interés al proceso educativo de sus hijos al no mantenerse informadas de las decisiones tomadas en consenso Yo pienso que no vienen a las reuniones, no vienen a las reuniones Desacuerdo del CDE, se le consultó a los padres de familia, no hay ningún problema ¿Usted por medidas de seguridad o por qué lo hace? Para identificar a nuestros alumnos Porque como hoy el uniforme es el mismo para todos Entonces lo único que nos diferencia es el monograma y ellos van a cargar también su carnet para cualquier situación Nos interesa el que nuestros alumnos se identifiquen donde quiera que estén La institución educativa tiene actualmente una población estudiantil de 1.364 alumnos 194 más en comparación al año pasado Incremento que atribuyen a la atractiva oferta académica Quizás es la única que ofrecemos inglés desde parvulario hasta bachillerato De igual manera impartimos computación desde parvulario hasta bachillerato Este año a los talleres que tenemos les vamos a agregar un taller de danza Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade La música es el arte de combinar los sonidos para generar melodías y ritmos a través de instrumentos Y para fomentar ese arte la 6ta Brigada de Infantería de Usulután cuenta con la Escuela de Música que permite descubrir los talentos de sus elementos A veces no tienen el presupuesto necesario para integrarse a una escuela Nosotros tenemos la Escuela de Música también que nos ayuda a preparar a los jóvenes que tienen algunas habilidades o unas actitudes para desempeñarse dentro de los instrumentos musicales y ahí ellos optan por, digamos, puede ser las diferentes trompetas puede ser un saxo, puede ser hasta guitarras que se les dan clase aquí y son gratuitas Pero la oportunidad de aprender a tocar instrumentos no es solo para elementos militares Personas civiles también pueden recibir las clases Tenemos ahí varios alumnos que son de afuera que vienen a desarrollar, a aprender aquí en esta unidad militar y si tienen un poco de conocimiento aquí se les enseña ya cómo hacerlo de una manera más técnica y profesional porque ya ellos comienzan ya a estudiar solfa y todo lo relacionado a los instrumentos musicales ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos que ellos tengan la voluntad de aprender y de continuar y de desarrollarse dentro de una habilidad que ellos puedan tener desde pequeños La participación en las clases no tiene ningún costo ni restricción de edades y lo mejor es que aún hay cupo disponible para quienes estén interesados a las cuales iniciarán el sábado 26 de enero Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade